El secreto del doctor Romero. Hola doctor, ¿qué tiene ahí? Impresionante. La di vuelta. Una palmera. Esto no es una palmera, esto es una barba de ballena, o lisa y llanamente llamada ballena, de donde viene el nombre de las famosas ballenitas, los que peinan canas o no peinan nada, como me pasa a mí. Lo cierto es que usábamos camisas con una ballenita para que quedara el cuello. Bueno, esto que vendían los ciegos cerca de la calle Florida, hoy en día lo encontrás solo en mercerías, y remeda, imita a lo que es la barba de la ballena. Las verdaderas ballenas, si quieren le doy el nombre científico, llaman misticetos, las verdaderas ballenas no tienen dientes, tienen esto. Tienen misticetos. Misticetos. ¿Eso es de una ballena? Esto es una barba de las decenas, centenares, que tienen una al lado de la otra. Mire mi mano, señora. ¿Qué tamaño? Si yo se la pongo al lado, tengo una sola, pero le pongo varias, 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 varias. Usted habla de barba, pero eso lo tiene dentro de la boca. Lo tiene dentro de la boca. Y hace como las veces de un diente, un filtro. Haga una cosa, señora, señor, que usted está en casa. Total, está bien feriado, no tiene tiempo. Tire aire para adentro. Y después tírelo para afuera. Lo que hace la ballena es chupa agua y después la alarga para afuera. María, y en todo esto, que es como un libro. Que se vean los pelos. Ahí está, ¿ves? Se ven los pelitos. Sí. ¿Vos ves los pelitos? Es un conjunto de pelos pegoteados, como el cuerno del rinoceronte. La naturaleza usa este mecanismo muy a menudo para generar cosas más duras. Esto es duro. Claro. Ahora, es duro, pero flexible. Y lo estoy poniendo como corresponde, en el maxilar superior, en la parte de arriba. Chupa agua. Chupa. Y larga agua. Y queda pegado el krill, famoso krill, con el cual come y se alimenta. Por lo tanto, la ballena se llama ballena cuando tiene ballenas. Cuando no tiene ballenas, no es ballena. ¿Qué será? ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, será una orca que no es una ballena, que es un delfín. Y que es un... Le dije que se llamaba Misty. Lo dejo en el suelo. Porque, tal vez por la promoción, por la cosa mediática, por las películas, decimos que las ballenas son orcas asesinas. Las orcas son ballenas asesinas. Las orcas no son ballenas, porque tienen dientes, son delfines, son... Estas eran Misty Seto, los otros, Odonto, Odonto, Setos, tienen dientes. Son parientes de los delfines. Y además, son tan asesinas como cualquiera de nosotros cuando comen bife. A ver si soy claro. Es una cuestión natural, absolutamente. Pero además, la Metro-Goldwyn-Mayer, creo que es la que hizo Liberen a Willy y Orca la ballena asesina. Muchachos del cine, pónganse de acuerdo. O es la ballena asesina o lo liberan a Willy. Y a propósito... No, no, son dos películas distintas. Ustedes dicen que la han estigmatizado toda la vida, la pobre Orca. No tenga ninguna duda. Primero, porque es un animal inteligentísimo, que tiene una vida social maravillosa, que jamás puede vivir en un oceanario. Señora, señor, si usted quiere a sus nietos y quiere a sus hijos, edúquelos en la verdad y edúquelos en los valores. Jamás lleve a sus hijos a un oceanario. O sea que no son lugares para aprender nada, ¿te parece? No, yo pienso, digo, si usted quiere enseñarle el amor a sus hijos y a sus nietos, ¿les llevaría a un prostíbulo? No. Yo soy así de drástico. Es lo mismo. ¿Y sabe por qué? Porque la Orca no vive en una palangana. Vive en 15 kilómetros cuadrados, en una comunidad de 15 a 20 individuos. ¿Y cómo es la vida social de una Orca? Eso. A ver, tiene dialecto propio. El idioma que hablan las Orcas que viven en Península de Valdés es distinto a las Orcas que viven en el hemisferio norte. El Orcolés. Hablan el Orcolés. El famoso Orcolés, que es, no señor, no se lo crea, Calades varía. Pero lo cierto, es parecido al Calabrés, pero es como un dialecto propio en donde se entienden ellas. Fíjese qué animal maravilloso, que es capaz de enseñarle a su descendencia un método de cacería. Esto que nos da, nos parece cruel, cómo se acerca la Orca a la costa y se pone sobre la costa para comerse un lobito marino, una cría de lobo marino. Primero, aprendió en qué momento hacerlo, cuando hay crías de lobos marinos. Segundo, le enseña, tiene como una escuela a sus hijos para que aprendan un método que es altamente riesgoso para la propia Orca, porque puede quedar encajada y no salir nunca más. Esa es la verdad. Hay un momento preciso y una forma exacta de realizarlo. Y esto es supervivencia pura. Y lo hacen solo las Orcas de la Patagonia argentina. Porque las Orcas del Norte, que son otro tipo de Orcas... ¿Cómo se diferencian, Doc? ¿Entre ellas? Una Orca de la otra y cuánto viven. Primero, se diferencian por el dibujo. Hay un naturalista argentino que viene estudiando hace años la silueta de las Orcas, es decir, la mancha blanca, cómo se distribuye y demás. Y tiene absolutamente fotografiadas todas las que corresponden y es capaz de definir, esta es hija de esta, esta es la hija de la otra, es la hermana de fulana, doctor. Viven hasta 60 años. Hasta 60 años. Entonces, mi pregunta es, la noticia que está dando vueltas ahora, que a Lolita la van a devolver con 57 años a la naturaleza, con millones y millones de dólares gastados, ¿por qué no los gastamos en educación? Cerrando los Oceanarios, como lo está haciendo DAM, que es un conjunto de organizaciones no gubernamentales argentinas, donde está el grupo de trabajo Sandra, ¿se acuerdan? Sandra, la orangutana, que ahora está en un santuario. Allí está el proyecto Galgo, que prohibió, entre otras organizaciones, las carreras de Galgo, y también los naturalistas del Partido de la Costa. Todos están juntos en una organización que se llama DAM, promoviendo el cierre del mundo marino. No me van a matar, no me van a dejar ir nunca más a San Clemente del Tuyo a Mar del Plata. Pero lo cierto es que me parece una crueldad absoluta, que justifican con alguna fundación, devolviendo pingüinos a la naturaleza, que yo digo siempre, cómo supieron que los pingüinos pertenecían a esa comunidad. Es decir, una cosa, es el marketing, señora, y hágame caso, lo que vea en la pantalla, tómelo con pinzas. No siempre es la verdad absoluta, y esto de Lolita no es lo que debería ocurrir. ¿Hablan idiomas distintos? Sí. ¿Cómo es? Sí. En su manera de expresarse distintas calidades de sonidos, tienen como sonidos combinados para determinadas cuestiones. Y hay gente que está estudiando y ha estudiado perfectamente estos sonidos, y cómo se comunican entre ellos para decir, bueno, ataquemos juntas, porque atacan en determinado momento, es el momento de poder comer, es el momento de jugar. Y los incidentes con seres humanos, los accidentes con seres humanos, son contados con los dedos de una mano. Guay. Es decir, y generalmente son confusiones. ¿Por qué? Porque son delfines, insisto, y yo soy de los que piensan que tienen una inteligencia, casi me animaría a decir, superior a la nuestra, lo que no tienen o no tenemos nosotros, seres humanos pobres, monos desnudos, que nos creemos dueños de la creación, o dueños del universo, según lo que pienses. Lo cierto es que en realidad no somos ni dueños, ni los mejores, ni nada por el estilo. Somos un escalón más, y acuérdese lo que digo siempre, no venimos de los monos, somos monos. Porque si no, nos creemos superiores en un escalón superior. Te veo con cara de preguntar. No, 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 para nada, yo no lo esperito. Bueno, lo cierto es que si yo tuviera que decirles algo concreto con respecto a las orcas, es un animal maravilloso para apreciarlo en libertad. Y mire quién se lo está diciendo. Usted dirá de la autoridad, pero doctor, usted fue director del zoológico. Sí, me crié en el zoológico, fundé la cooperadora del zoológico y fui director del zoológico. Y nadie superó una revolución. Pero, pero, después de los cinco años de haber sido director del zoológico, sostengo que los zoológicos y los oceanarios son el acné a los 50. ¿Sabe qué? Están fuera de época. El acné agarra en la adolescencia, difícilmente agarre en la obsolescencia de la vida. Entonces, para otra época quizá eran viables. Hoy en día es una verdadera crueldad donde lo que tenemos son maniquíes puestos adentro de una palangana. ¿Y esas que liberan después de tantos años, qué pasa? Bueno, la mayoría, el famoso Keiko, liberen a Willy. Ahora tenemos a Kujamen en la única orca. ¿Se va a pasar con esa orca viejita que la libera? Se va a morir. Muere, pero cinco minutos. Te lo firmo. Como se murió Willy, pero ya hicieron el tema del marketing. Oh, casualidad, SeaWorld está detrás de esto. Chicos, discúlpenme, ¿no? Pero poderoso caballero de dinero en Estados Unidos. Si vos tenés plata en Estados Unidos, no vas en cana. Esta es la verdad, difícilmente. Todas partes, papi. ¿Cómo? En todo el mundo es eso. En todo el mundo. En Estados Unidos más todavía. Bueno, en Vicente, la realeza es eso. A ver, siempre me acuerdo de aquel muchacho moreno que había tenido un asesinato y se escapó de la policía. Que es un famoso deportista. Y que el tipo terminó indemne. Y la verdad que difícilmente, con todas las pruebas en contra. Bueno, no era el tema. El tema concreto tiene que ver con que poderoso caballero don dinero pesa más y pesa más un marketing que lo que signifique la educación viable de sus hijos. Hágame caso, por favor. Maestra, por favor. Basta con esta historia de llevámonos chicos a ver cómo la horca se lava los dientes. Las horcas no se lavan los dientes, señora. Las horcas no juegan con pelotas. Los delfines no juegan con pelotas. Los delfines viven en paz y en libertad. Si les enseñamos eso, y no son asesinos, a ver, toda esta historia, ni son los tiernos, ni son lo que son. Punto. En el lugar donde tienen que estar. Ni las jirafas viven en Palermo, ni las horcas viven adentro de una pileta o de una palangana. Doctor, es un poco como el concepto del circo. Que cuando yo era pequeño, al circo habría al elefante, a los leones. Hoy día no hay circo con animales. No, hay circo con los acróbatas. Claro, pero no con animales. Juro que yo también, y hasta que un día te encuentro una anécdota, Cala, les cuento a todos. Mi hijo mayor un día, cuando era chiquito, me pide, papá, quiero ir al circo, quiero ir al circo. Bueno, dale, vamos al circo, vamos. Yo ya sabía por dónde venía la mano. Y fuimos a un lugar donde todavía estaba abierto y iban los circos con animales. Le digo, pero hay una condición. Primero vamos a ver los animales, dale, dale, dale. Fuimos a ver a un tigre, le digo, este tigre hace pis, le dije, fui más drástico, ¿no? Hace pis, hace caca, siempre acá. Tres metros por dos cincuenta. Y solo sale a cruzar el fuego que le tiene miedo, porque de esa manera le dan una recompensa. ¿A vos te parece una vida? No. ¿Y a vos querés seguir pagando para fomentar esa vida? Sé que algunos piensan, ay, no le gustan los circos. Y sobre todo algunos actores hoy en día que tienen pasado circense, me miran raro. Yo no estoy de acuerdo con los animales en los circos. Amo el circo. El payaso me parece genial, el equilibrista. Porque voluntariamente se someten a un riesgo. Pero tomar a un animal pensando que porque vos lo acariciás, porque le da de comer, y porque lo reproducís en cautiverio, está fenómeno, es un absurdo. No es así la historia. O sea, ese tigre tiene que estar donde están los tigres, ese león donde están los leones, y la naturaleza no está al servicio nuestro. Antes de ayer discutíamos en un seminario el concepto recurso natural. Es decir, nosotros nos servimos de la naturaleza. Es para cuestionarlo, es para pensar que en todo caso no es un recurso natural, no está la naturaleza a nuestro servicio, sino que en todo caso es un ida y vuelta, porque nosotros deberíamos devolver a esa naturaleza, como muchos pueblos originarios lo han hecho durante casi toda la historia, de tomar, agradecer y devolver. Excelente, doctor. Una elección, una elección. Piénselo, téngalo en cuenta. Piénselo, no diga no, no, no. Piénselo, tiene razón doctor Romero.